Guasar TV, las noticias en breve. Mano firme pero prudente contra grupos delictivos que violentan la ley en Michoacán para someter a la población pidió el arzobispo de Morelia, Alberto Suárez Inda, durante la Asamblea Diosesana que durante tres días reunirá a más de 1.500 sacerdotes religiosos y laicos en la capital michoacana. La iglesia llama a la reconversión a integrantes de la delincuencia, dijeron en rueda de prensa los obispos auxiliares de la diócesis de Morelia, Juan Espinosa Jiménez y Carlos Suárez Cázares, quienes aseguraron que víctimas y victimarios son ovejas descarriadas que no deben ser condenadas. Al referirse al caso de Transítaro, el ex obispo de Zamora, Carlos Suárez Cázares, reconoció que esa zona siempre ha sido insegura, pero dijo que la violencia se incrementó a partir de la fiebre del oro verde que ha provocado la producción y exportación del aguacate. El coordinador del grupo parlamentario del PRD, Silvano Aureoles Conejo, adelantó que en próximos días se dará un importante anuncio que beneficiará a Michoacán, el cual se ha trabajado de manera coordinada y cuidadosa y responsable con el secretario de Hacienda, el gobernador del Estado y el presidente de la República. Con motivo de la próxima apertura de los Santuarios de la Mariposa Monarca, este martes inicia en la promoción turística en los principales centros emisores de Piajeros hacia Michoacán, anunció el secretario de Turismo, Roberto Monroy García, en reunión de trabajo con empresarios de la región oriente. Por cuarto año consecutivo, la ciudad de Morelia será sede de la Feria Mundial del Turismo Cultural, que se llevará a cabo del 21 al 24 de noviembre para mostrar la oferta turística cultural de México y otros países. Además de hacer negocios e impulsar la promoción del turismo cultural, esta feria invita al disfrute de la riqueza cultural y artística de Morelia, considerada Patrimonio Cultural de la Humanidad, así como de otros países. La entrada del aire marítimo tropical del Océano Pacífico y Golfo de México ocasionará el desarrollo de nublados con potencial de lluvias de ligeras a moderadas en el occidente y centro del país, así como de moderadas a fuertes en el oriente y sur y suroeste. Para las próximas 24 horas se prevé lluvia moderada con chubascos aislados en Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco y Distrito Federal.